Hola, pues bueno, buenos días amiguitos, amiguitas, pues aquí vamos, aquí vamos a conocer a la amiga Ceci Vlogs, una compañera de la comunidad de YouTube que también hace videos y aquí vamos esta mañana para su casita a conocerla, me invitó hace dos días y pues ahorita aquí vamos a tener el gusto de conocerla y vamos a ver cómo, cómo nos va. Para que me conozca y la conozca, pues nos vamos. Bueno, pues fui a visitar a la amiga Ceci Vlogs, pero no la encontré, no, tuve el gusto de conocerla porque llegué y este le estuve tocando la puerta a la ventana y nunca salió. Creo que no estaba en casita la amiga y pues o no me escuchó porque vive junto a la avenida de donde pasa todo el montón de carros muy fuertes, así es de que pues mejor me vine, espero que nos podamos conocer en otra ocasión. Mi Ceci Vlogs, si me ves este video, quiero decirte que gracias por la invitación, te fui a buscar, no te encontré, no escuchaste a lo mejor, era mucho ruido de los carros demasiado o no estabas en casita, este ojalá que para la próxima vez nos podamos conocer, ya sea aquí en mi casa o contigo o en otro lugar. Y pues iba con muchas ganas de conocerte y pues no se nos dio conocernos, así es de que amiguita pues estamos bien cerquitas y ojalá que para la próxima pues nos conozcamos con mucho gusto, que al cabo no vivimos lejos. Y pues me vine mejor a hacer mandados, a hacer más cosas que tenía que hacer aquí en casita y llegué a la tienda, llegué a la tienda y a comprar unas velas para mi virgencita y me encontré un, no sé cómo, este es Sagrado Corazón creo, no tiene el nombre, nada más dice Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, pienso yo que es porque se me figuró, yo me lo traje porque ahí está, creo, sí es Sagrado Corazón de Jesús. Ah, me lo traje, se me hizo bien bonito para pegarlo por ahí en la pared, es como estilo sticker, miren, está bien bonito, no sé si lo alcanzan a ver, pero a mí me encantó, miren qué bonito está. Me gustó y pues también compré y pues también me gustó mucho estos stickers que estaban allí de Santa, miren qué bonitos, qué bonitos stickers estaban para pegarlos junto al arbolito de Navidad. Estos me gustaron mucho, se me hicieron bien bonitos, o para pegarlos en la puerta de tu cuarto, no sé, se me hicieron bonitos, miren. Bien, entonces, pues me los traje y pues aquí nomás eso y le agarré los niños, unas sabritas a cada uno de estas que les encantan, unos sabritas nomás estarán bien pequeñitas, se las agarré porque no me gusta que estén comiendo tanto lo que es golosinas, bosgueras, bien pequeñas. Este, les compré a cada una de estas y a la más chiquilla, a la niña, a la dulce le compré estas que les había mostrado ahorita porque estas no tienen tanto chile y limón. Y pues, y nomás eso y agarré unas velitas para mi virgencita, le agarré dos velitas, una de la Virgen de Guadalupe y otra de San Judas Cadeo. Aquí van, nomás que andan bien envueltas, en un papel me las envolvieron, miren, las dos vienen así. Entonces, y eso, a eso llegué a la tienda, nada más agarrar este, agarrar eso. Llegué este, de rapidito para venirme a casita a seguir lo que tengo que hacer y pues, vamos a seguirle, que la casa nunca tiene, nunca tiene fin, siempre hay mucho que hacer, mucho, 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 que ahorita yo creo que me voy a poner a hacer comida, enseguida, pues hacer lo demás que falta porque ya se me hizo bien tarde. Miren, no me había fijado en que se me había caído un arete, el otro no lo traigo acá y traigo uno nada más. No sé si se me cayó en la tienda o está por aquí en la camioneta tirado, no sé. Se me cayó y no supe ni a qué horas, no, no, no. Y miren, no más me bañé y me fui y ni siquiera me planché el pelo ni nada, traigo el pelo bien remojadito todavía porque no me lo alcancé a secar ni siquiera con la plancha, no más me lo, no más me lo peiné y así me fui. Y me lo llevaba mojado y ahorita que ya se me secó un poquito, pues se me ve como si lo trajera chino, pero no. Soy muy lacia, no más que así se me quedó. Y sorry, ¿por qué? ¿A quién se asoma por allá? Los niños me vieron llegar y pues ya ahorita se están asomando. Ahí viene el otro. No más que no les gusta la cámara y pues no les gusta salir en cámara, miren. Y ya se fue también. Estos niños miedositos. Bueno, pues ya llegué a la casita, ya estamos aquí. Y ahora vamos a entrar para adentro, vamos a empezar los quehaceres del hogar. Cuando no, eso de los quehaceres nunca se termina. Siempre anda uno ahí haciendo de todo. Bueno, ahorita por lo pronto pues yo ya salí a hacer lo que tengo que hacer. Y ya nada, ahorita ya nomás me dedico a la casa y la comida y lo que tenga que hacer y es todo. Ando guardando mis cosas para atrás, lo que ya les había mostrado. Porque me gusta tener a mí la casa con velitas, me gusta tener la casa con velitas aprendidas a la Virgen. Y ya las que tenía se las estaban terminando. Entonces, pues por eso ahorita llegué a agarrar otras velitas. No más que ando acomodando todo para bajarme de la camioneta porque... Para mandar los niños que vengan a ayudarme a bajar las cosas de aquí. Pues los voy a mandar que vengan ellos, siempre me ayudan. Cuando yo voy a la tienda o salgo así, ellos siempre salen a buscar a ver que traigo. Para meter, para ayudarme ya sea lonche, ya sea lo que sea, pero siempre me ayudan. Para meter las cosas. Entonces, bueno, pues... Oh my God. Bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchachas, amigas, ya no les grabé hace rato. Ya no les grabé hace rato que llegué de la tienda porque me ocupe haciendo un like en... Me ocupe haciendo un like en Facebook y luego ya me puse a hacer de comer y pues se me fue el rato. Y pues ahora, este... Ahorita voy a recoger, miren, cómo me quedó la cocina. Ahorita voy a recoger de la comida de hace rato porque me la he pasado, pues ya saben, se le va un rato de la nada, de la nada se va el rato. Pero ahorita me voy a poner a limpiar mi cocina. Ya para irme a descansar porque hace un brillazo enorme, está bien helado hoy, este día también. Y ya quiero ir a meterme a mi camita para descansar porque, wow, miren cómo quedé de grañuda el día de hoy otra vez. ¡Wow! Hace rato que llegué dije me voy a agarrar el pelo, me lo voy a hacer un chongo para ponerme a hacer quehaceres y comida. Y así al fin, así termina el día y ni me peiné y terminé de hacer comida y comimos, cenamos, como quien dice. Y pues miren, aquí estamos. Todavía bien, bien grañudas, como ven. Pero no tengo trastes, tantos trastes sucios ni nada, solamente tengo que guardar cosas que saqué para usar, para hacer la comida. Y unas cuantas cosillas que saqué de la dispensa, del refri, voy a guardar para atrás. Y pues ya la basura ya la saqué también, pues nada, nomás eso y pues irme al cuarto a cobijarme, a cobijarme en mi camita porque está bien helado. Y pues yo pienso que ya me voy a despedir este videoblog chiquito, pero algo hice hoy, algo hice hoy. Y hace rato les iba a grabar de cuando hice la comida, de cuando andaba ahí un poquito haciendo algo en la cocina, pero se me fue el rato. Y entonces ya no les grabé, porque el motivo fue que no les grabé, porque andaba apurada, porque pensé que iba a ir por mi hija al trabajo. Al fin no fui, porque me avisó de que su amiga la va a traer a la casa y yo ya no me fui. Y pues miren, no les grabé. Y pues amiguitas, también quería decirles que ustedes saben mañana es el día de la Virgen de Guadalupe y pues quería decirles que las lupitas por el día de su santo, feliz día de su santo por el día de mañana. Que es 12 día de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe y pues también día de los santos, de quienes su día es, su nombre se llama Lupita. Pues feliz día de su santo y nos acercamos ya casi a la Navidad, ya casi llegamos a la Navidad, amiguitos, ya, ya, ya nos falta bien poquito. Y yo pues ahí tengo mi altarcito, miren, bien sencillito, pero pues ahí lo tengo, mi altarcito bien hermoso, mi Virgencita de Guadalupe con sus velitas y sus flores. Entonces, pues no es tan lujoso ni nada sencillito, pero pues la voluntad es la buena y lo común es de su religión. Miren, ahí está mi altarcito. Está oscuro porque, ¿saben por qué no hay luz? Está oscuro porque aquí en la casa está descompuesta la luz. La mitad de la casa tiene luz y la mitad no, miren, esta parte no tiene luz. En la sala de más adentro, la sala de la entrada no tiene luz. Esa es la sala de la entrada y el cuarto de mis hijos no tiene luz. Y pues ya para esta parte de acá es donde hay luz. La cocina, ahí está la cocina toda tirada, miren, ahí es donde voy a limpiar porque está algo sucia de que hice la comida y no recogí. Y para la otra sala de allá, donde se vio oscuro, también hay luz, pero la apagué la luz para que no esté gastándose la luz nomás a lo menso si no estamos en aquella sala para que tenemos la luz prendida. Entonces, pues la apago y miren, el pan bimbo. Me acuerdo mucho de esta marca mexicana porque en México se usa mucho el pan bimbo, ¿no? Y aquí tengo el pan bimbo, yo uso mucho este pan. Y el otro, el que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene como fibra, ay, se me olvida el nombre. Pero de los dos uso, de esos y de los otros también. Y pues sí, amiguitos, aquí ando queriendo recoger mi tiradero, que ya nomás queda cuando uno cena, hace comida y eso, ya nomás queda aquí el tiradero de la cocina. Pero ahorita, ahorita me voy a poner a recoger lo que saqué de la dispensa, lo que voy a guardar al refri. Miren nomás, sí queda un desastre. También los trastes, voy a acomodarlos ahorita. Me quedaron trastes limpios para guardar. Y pues sí, sí queda que un cochinerillo, ¿verdad? Yo creo que a mí me encanta cocinar y me encanta recoger la cocina. Si yo de toda la casa me dicen, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo digo que la cocina. Porque siento como jugar a la casita. Cuando yo estaba niña me gustaba mucho jugar con trastecitos, jugar que tenía mi propia cocina, jugar que tenía yo la edad suficiente como para hacer comida, que llegaban los niños, los hijos y que yo me ponía a servirle su plato y todo eso. Entonces para mí pues se me ha sido bien bonito. Pero no crean, también a veces me enfado también porque ya lo de diario, 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 como que también uno se enfada de estar todo el tiempo en la cocina. Pero ya que somos mujeres y tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Que nos queda, que nos toca. Entonces amiguitos pues yo creo que me despido de este vlog. Hasta aquí, me despido y nos vemos para el próximo video. Gracias por verme. Los amigos y las amigas que me siguen en este canal de Leti Trinidad Vlogs, los que son nuevos, pues bienvenidos. Y los que ya están inscritos a mi canal, pues muchas gracias. Gracias, los invito a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando yo haga un video, a suscríbanse a mi canal, compartan. Para mí seré un gran apoyo que quien vea mis videos, que me compartan, también que me compartan y que le den like. Esa forma se los agradecería muchísimo a todos ustedes que me apoyen esa forma, compartiendo y dándole like a mis en vivos, perdón. Y pues, Feliz Navidad a todos ustedes, que ya mero llega Navidad. Y pues, como les estaba diciendo, también pues, Feliz Día de su Santo. A todas las lupitas y lupitos que se encuentren por ahí viendo este video. Feliz Navidad y Feliz Día de su Santo, que ya es mañana. Así es de que, besotes, abrazos para todos ustedes. Y se les quiero un montón. Muchas gracias por verme. Y bye bye, amiguitos. Nos vemos por el próximo video en vivo. No sé si haga otro video enseguida de este o en vivo. Así es de que, abrazos, besos. Dios me los bendiga. Bye bye. Se les quiere mucho a todos. Se les quiere. Diosito me los bendiga a todos. Bye bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.